Bienvenidos amigos empresarios, aquí estamos presentes para servirles a ustedes un especial público hombre manro va a descargar la palmita este manro hombre bueno aquí estamos ya señores y señoras con un video más pues allí pues mi querida hermana ahí está la ex no, 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 no ahora, ahora, ahora nos encontramos en las instalaciones de la... de Juanito Juanito amigo ¿cuál es? ¿cuál es? ajá señores y señores dispárenlo muchachos, está en todo su derecho, si no lo dispara ahora pues lo dispara mañana mañana yo ahora lo quiero ok yo me he estado fijando de este gran trabajo que tiene aquí ya ha realizado Juanito ¿esto lo hizo solo usted con su hermano o pusieron más? bueno, si yo y mi hermano tres hermanos y los ayudó un... el señor que los hizo la casa pues los ayudó también a hacer el muro ajá él nada más a mi hermano le ayudó a hacer lo que era la base de abajo de ahí él pues se encargó ya de ir arreglando la piedra y todo eso no, si somos todos bayuncos según se ve Manuel que estos hipotes pues son de plan y ladera a todo dar como decimos que no están esperanzados a que a que las cosas se arruinen sin que ellos no lo hagan ajá porque si ellos eran esperanzados los dos hermanos que son él y el otro chamaco eran esperanzados a que algún día tal vez que tuvieran ellos facilidad o sea dinero de hacer un muro pues a esta época pues ya se le pide venir ya se le pide venir nosotros lo hicimos pues a mi me admira Juancito la inteligencia y la mentalidad y la paciencia que ustedes han tenido porque bueno no pudimos enfocar cuando fuimos allá a mi casa pero si yo tengo un muro pegado al río un poquito más alto que esto más que esto y fíjese que en un rato lo hice son en un rato Juan y estas eran las colimas que usted trabajaba usted las que usaban antes esas mojarritas esas son pescadoras de noche la pescadora correcto ajá ese de que lo hice en un se puede decir en un medio día pero si que pasé una semana que no aguantaba el pecho y esto de aquí tanto mover piedras tanto mover piedras si pero al rato que vayamos por allí o pasemos lo vamos a enfocar para que vean puede que allí lo hice un poco más arriba porque ya vengo topa mucho lo que es la creciente ya vengo ya vengo ya vengo ya vengo ya vengo ya vengo mami creo que voy a lavar unos trastes te digo allí ah no mi madre chilo va a llenar la pila ese es el castigo por si el pues dice que anda de allí de cachete embarrado pues la misión de ahora es llenar la pila no mas el va a hacer un inicio si chilo va a llenar la pila y y no le vamos a ayudar porque el quiere demostrar que es a todo mecate pero si la lleno encima va a tratar mejor si imba ahí tengo una colima ahí le voy a dar unos dos planazos ya vengo ya vengo ya vengo un viaje echado un viaje para acabar de molestar pero ni el lo fue a llenar sino que mi mami lo lleno no no cuando uno quiere ganar la confianza de una suegra y de un puñado hay que ponerse las pilas uno va porque no va a hacerlo el mate y ya tiene que darle fin bueno yo quisiera que caminen para adelante para enfocar allá porque ahí esta algo alto y Juanito pues termine de explicarlo todo este gran trabajo que tiene a Juanito le quiero decir que la verdad los admiro mucho gracias Manro y a sus hermanos pues que tuvieron la iniciativa de hacer este muro pues aunque legalmente Juanito este muro yo se que usted tiene un gran sueño un gran sueño no se acostar para no caer en la masa yo pues pienso yo de que su sueño ha sido siempre de ver este muro ya le vamos a coser café que no tomamos pero le vamos a coser el sueño suyo Juanito ajá es de que un día pues Dios proveerá como dicen este muro de piedra pues no se solamente si vea este de a lo mas así normal si normalmente si no que necesita cemento para que si fíjense agaje fijeza y una firmeza pues que tenga mas capacidad de soportar la presión de la tierra así es bueno esas son mis intenciones pues primero Dios y algún día pues tenga tal vez que chale cemento sujeta mas sujeta sujeta si digamos jajajaja marro lo estaba haciendo leña y cascabel es cascabelista jajajaja jajajaja cemento para que sujete en su jeta si yo le hice chilito va, es malo chilito ay anda travieso eso está castigado dele chilito te está ganando un punto chilito no, el de la Laura si porque aquí solo ella jala agua y usted no le ayuda Juan yo no le ayudo porque ella tiene que estar en forma siempre todo el tiempo y yo pues ya me dedico como a andar viendo películas talsinoles de unas que se pintan así, de la jeta ay me mataste me mató no, no, no no se puede, no se puede no, no se caminaban bien el trabajo por eso mira ahorita es el Henry ahorita es el mero tiempo de las periquitas le dijo vamos a ir a buscar periquitas vos te subes a bajarla yo la voy a esperar en el suelo una matata y yo la pude vender y se guarda el piso de una periquita de una periquita le voy al piso y de ahí todo se iba a agarrar el se rebusca se rebusca el cipote también aquel se rebusca si contaba yo a los amigos que si mis hermanitos siempre han ido poniendo pedritas y pedritas y bonitos y bonitos pero y yo siempre a ellos les digo cipote por favor yo hasta con mi mamá les pongamos un bolado echen la basura ahí para que aquí quede solo la que calle de los árboles pero como nosotros y el siempre la tiran no pero no hay hay poquita unos dos que tres envases ahí había más después si había más antes antes que la quemaran no afecta demasiado porque esa basura se va pudriendo ese jabón orgánico no lo único que solo es casi hoja de árbol porque toda la hoja se hace tierra y la vas viviendo de relleno este siempre con mi hermana o mi hermano se ha quedado indiciado andar corriendo yo no sé que le pasa chilito ahora la pastilla no se la ha tomado eso le ha pasado yo me imagino que por dentro esconderse dentro eso es lo que les venía comentando miren de donde está aquel poco de leña que aún está todo es de un nivel de donde está lo más alto llenamos de aquí hasta llegar a la pila hasta acá de leña de leña todo eso tapamos desde allá hasta acá y cuando no estaba la pila hasta ahí este es Juan y que todavía falta otro pedazo y allá del corredor donde observa allá donde está el maíz millo lleno también y un medio un pante que llenamos allá por donde está la lectrina eso es lo que usted hacía antes de que trabajara donde estamos trabajando juntos en grupo correcto estamos hablando y ahora y ahora Juancito que está trabajando acá en el grupo donde estamos todos nosotros que es lo que hace usted después que venimos de trabajar o los días o los días de vacaciones días de vacaciones pues para estos dos días que me vienen de vacaciones ahorita lo que tengo es la junta de leña en mi huatal donde ya saqué la cosecha y tengo que juntarla para después ir un día o dos días para picarla toda vale que aquí a este lado respeta bastante no, no respetan no, es que como la gente ay no, hasta que uno le dice hey, esa es mi leña hasta ahí le dejan si no porque siempre la llevan fíjate que a este otro lado es más 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 porque hay más más caserillo y se llevan la leña hay gente que tiene necesidad de recoger su leñita pues no está nada mal decirle pero en la milpa de Manro no se vuelve bien un palo no allí no van a sacarse un palo porque allí se van a enfatar hasta los mentados mis parientes fierrito compa allí allí está usted allí cualquiera que llegue no sabe no, allí van a decirle a algunos amigos allí que la cosa está así yo leña no tengo ahorita allí va que no no, si por eso les digo yo que allí no pueden ir a la leña porque no hay un papate digamos un guatalón para que lo roce bien y todo quedó bajito no hay leña pues no puede ir a traer no porque si hubiera pues alguien llegara por ahí que lleve un tercio que lleve no se molestara si es que no como le va a echarle más la milpa va que se molestara si la persona que llegara allí se molestara un tercio leña acuerde que un tercio leña traba las canelitas con aquellos grandes campanillos que vieron allí pobrecito van a ser somatones los que van a pegar no es que uno para caer se puede caer como sea Manro no te dejas sentar ni una mosca Manro mire Tebanito ay Tebanito yo no sé pero que te está pasando Teban mire quiere ver si logra la palabra es que cuando uno quiere ganar punto Juan hay que poner la pila chilo pero yo sé que mi mami es buena gente pero siendo así si anda con las bayuncadas no va a lograr siempre nada se me fijaron que se creen no se me fijaron que por allá hay una paleta como tanto así de alta si hay una paleta y gelule que para para porría maicillo está buena quizás yo me imagino que hasta le van a sobrar a chilo sin el lomo le va a abarcar la cara un paletazo yo estaba viendo por ahí que hay unos trocitos algo duro y le va a ahorita ay me mataste me mataron por culpa tuya dígale así como que la Laura por la culpa de ella lo mataron le van a hacer chilo ay 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 por culpa tuya me mataron me mataron hablando bastante jajaja si hay un problema pero así puede ser bastante pesado no se va a morir no sino que él esta hablando está hablando y a la vez solo está golpeado es como cuando le dicen a uno ¿qué estás haciendo? este que está durmiendo y cuando está durmiendo está durmiendo no habla pues pero él dice que está durmiendo está durmiendo está ve que igual el mai está durmiendo ¿quieren venir a echar un taco de ojo aquí del río para arriba? no, un taco hay un taco de ojo y por aquí hay mango bien los manguitos ay que rico Juanito usted me alegro la tripa tripa? tripa la puedo que verdura no pues como dijo usted venga no quieren echarle un taco de arriba no, aquí al Michel echarle un taco ahí va po ve que hijo de la mañana te han visto por ahí po ahí me han dado tirando mis tiros yo para usted para ir por el pichel para ir por el pichel este palo tiene? el de Ibe vamos a buscar mango Juan yo quiero mango Juan y usted nunca puso el labio para el chico Juan ah lo que no le ha contado a la vez pasada miren yo como a las 4 y algo de la mañana a las 4 y algo de la mañana mi hermano a esa hora se levanta a bañarse hum y bien tranquilo Lan y cuándo descubrimos allí estaba el hijornulo la parte del tronco del coco ¿allí? allí estaba narratives amencho ah allí estaba juan que crey que estaba haciendo allí y yo de puro de pregarle digo no hombre si ahora nadie vaya a hablar laistame así le dije yo se le dijo no le dijo no le dijo y porque prende el foco y aquel foco alumbra hasta acá el río se ve y a Miguelito se va el hule de nervioso llegando de abajo cuando se acuerde sin la lámpara ahí la había dejado en el río ese sí fue el foco sí, había dejado hasta la lámpara el maio Juanito y por qué no está al lado un pozo aquí mejor para tomar agüita de peña yo siento que o será que hay puede ser que esté pachita de agua porque está húmeda hasta la pena pero lo que pasa es que si cuando baja la calcita como siempre no mire así como aquí sería para un joven verano no se le levanta un bloquelito se le hace un bloquelito bien hechito pero hecho, pero hecho bien hechito de ahí viene usted mire ya uno viejo los dolores de rodillas le pone una tabla encima le marca acá lo que es el bloquelito así y le hace uno como una tapadera como menchito tapadera bien casadita así para abajo y mire pasa las grandes crecientes se le mete agua se ensucia pero tierra no se le mete viene el hielo lava bien lavadito ya me queda bien aserita y tiene agua con que tiene lógica fíjense yo vivía por metalillo tenían uno pero así ven el puro río así la gente y así habían hecho que habían hecho bien el pocito le pusieron piedritas y le echaron cemento y le hicieron una tapadera que cabal entraba bien socadita cuando venían las crecientes pasaban encima y llegaban ellos solo quitarle el lodo a botarle el agua suya eso es bello eso es bello pues si así es pues me voy a animar entonces gracias por estarme acompañando a casa y botones y aquí recordando unos que menchito aquí menchito allá y toda la cosa ahí llora si así es si así es bueno gracias por estar acompañando porque ya es tiempo así que ya los vamos a ir si va a haber coffee creo yo si yo creo que si aquí lo vamos a ver en el próximo señores